Yo voy a terminar mi matrimonio con Rebeca ¿Tú estás loco, Mauricio? ¿Voliste para grabar a la diosa coronada? ¿No me saquilla para que nos volvamos famosos? ¡Eso vaya! ¿Qué es tu maldita plata del demonio? Si queréis votarla, no me jodas ¿Qué es lo que pasa, señor Pantova? Que estoy buscando a tu hermanito porque se la embarró conmigo No salgo de una para meterme en otra reina ¿Ahora qué pasó? Hola mi gente, espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance Para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz En el próximo capítulo veremos que Por otro lado, Mauricio hablando con Erotida Le dice que va a ir al pueblo para terminar su relación con Rebeca Erotida muy sorprendida le dice ¿Tú estás loco, Mauricio? Por otro lado, Arturo lleva a Olimpo al billar Eso sí que Olimpo le dice a Arturo Tú eres un hombre de honor, papá Vamos a encontrar a esos ladrones, ¿oíste? Después que Arturo junto a Olimpo encontraran a Capucha Que cargaba a Arturo cuando robaron los ganados Olimpo junto a Gala llegan a la conclusión y descubren que Arturo fue la persona que estuvo involucrado en el robo de los ganados Es así que Gala le dice a Arturo que se ponga la capucha Arturo muy asustado le dice que no me voy a poner nada Luego Olimpo le grita que te la pongas pedazo de rata Y al final Arturo sale corriendo Por otra parte, cuando Leandro está con Reinaldo en el río Leandro recupera su voz y le dice Amigo, volvió, volvió Al final se pone muy contento Por otra parte, cuando Arturo se termina de poner la capucha Gala le dice la misma figura y al mismo cobarde Es así que Olimpo amenaza a Arturo y le dice Te vas a pudrir en la cárcel pedazo de rata Luego Arturo le dice A mí no me van a joder la vida Y coge una pala y golpea a Olimpo Leandro muy contento le dice Reinaldo, te estoy diciendo Nosotros ya estamos listos para grabar la diosa coronada Y nos vamos a Barranquilla para hacernos famosos Por otro lado, Julio Pantoja va a buscar a Arturo en la casa de Leandro Es así que Leandro le pregunta a Julio Pantoja ¿Qué es lo que pasa, señor Pantoja? Luego Julio le responde Que estoy buscando a tu hermanito porque la embarró conmigo Y tienen 24 horas para que se larguen de Tokaimo Por otro lado, Nacha ve que Onofre está muy pensativo Y le pregunta qué es lo que le pasa Onofre muy sorprendido le dice No sé de qué estás hablando Por otra parte, Arturo le está dando una plata a su madre Nacha Nacha le golpea la mano y le dice Yo no quiero tu maldita plata del demonio Si quieres botarla y no me jodas Al final Leandro termina diciendo Yo salgo de una para meterme en otra ¿Y qué piensan ustedes, mi gente? Después que descubrieron que Arturo era el ladrón de los ganados ¿Qué creen que le hará Julio Pantoja a Arturo? Bueno mi gente, esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!